Que te preparen que lo que viene es pa' creer Mamita yo se que tu no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tu te dejas llevar Todos los pequeños ella sale a vacilar Mi gata no pares a enviar porque Ella le gusta la gasolina